Por eso estamos como estamos en la escuela Genial Fatal Por eso estamos como estamos de la mente Libres Secos Somos grandes teleidiotas, dice el profe Lecturitas Los libros ni el cerebro están de moda Los libros y el cerebro olvidados Están los libros y el cerebro empolvados Abornecidos, acolombrados Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, avanzarás al fondo del mar Estarás en lugares en los que nunca has estado Con guerreros y hadas que jamás olvidarás Lucharás con piratas de pata de palo En sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos saldarás En islas lejanas sus tesoros En islas lejanas sus tesoros En islas lejanas sus tesoros Lucharás a la luna, avanzarás a las que nunca has ¡Ya ganas!